I like big bucks and I cannot lie, you other brothers can't deny, that when a girl walks in with an itty bitty waist and a round thing in your face you get sprung, wanna pull up tough cause you notice that buck was so... Así que este es el famoso archeaje, vamos a ver que onda. Ok, ok, vamos a crearnos nuestro pequeño arrazonajillo. Ah, no tiene cuerpo. Ah, soy un emo. Odio la vida. Nadie me quiere. Ah, pero si estas hecho mierda. Estas hecho pelota, boludo. Estas hecho pelota. Este esta, este es zafa, ahí en cara de hijo de puta. Esto esta bueno, esto esta bueno de meterle cicatrices donde se te canta la bobela, esto esta bueno. Ahí esta. Me reviola. Bien, ya tenemos acá nuestro personaje en el archeaje. Me tiro más por el arquero. Vamos a ponerse el nombre otra vez, no se porque. Ahí esta, Tompa Pomba soy mi nuevo personaje en el archeaje. Ok, esta es mi choza. Espero que les guste. ¿Por qué tarda en cargar las texturas? Bueno. Ahí estoy durmiendo, torrando. Si, 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 si. ¿Y este quién carajo es? ¿Quién eres? No seas alarmado. Mi nombre es Lucius. Lucius. Quizás me has escuchado. No explica por qué estás en mi habitación. ¡Oh, qué carajo! Se teletransporta. Yo quiero ese poder, loco. Dámelo. Acá me va a contar una poesía sobre algo raro. Sobre el agujero concha más grande del mundo. Ahora tenemos las físicas de la gente que sostiene las cosas sin ningún tipo de... Amarre, nada. Van volando las cañas. Las sostiene con la mente la caña. Es increíble. Vení, vení, vení. Vení, comete este pescadito. Sí, sí, sí. ¿Cuánto está el pescado, doña? Doña. ¿Cuánto está el pescado? ¿Cuánto cuestan las cosas rebanadas, amigo? Ven, ven, date la puta que te parió. Está borracho. Si venga, no se encuentra bien. Uh, está re duro este. Por ahora me va gustando el juego, me gusta. No, no quiero esta misión, me quiero ir. Cuidado. Ah, bueno. No, adiós, mundo cruel. Adiós. Me quiero ir, pará, pará. Pará, campeón. No me gusta el barco. Me voy a la mierda. Ajá, sí, sí, sí. ¿Viste el partido de vosca ayer? Sí, una cagada. Una mierda. Sí, sí, yo te dije que iban a perder. Son unos mancos de mierda ustedes. Ah, es otra puta que te parió. No me importa. Otra puta cinemática. Otra puta cinemática, pero quiero jugar, la puta madre. Ah, 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 mirá. ¿Y? No entiendo. Jeje, no entiendo qué estaba pasando. Ah, 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 mirá. LR, ok. ¿Y el click ahora? Ah, ahí está. Otra cinemática. Dios mío, boludo. No, no me estás ayudando a jugar con él. Estás embolando el juego. Ya, los cagones se van a la mierda. No, pero esto es re flashero. Esto es re flashero. A volar, muchachos. Oh, 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 oh. Ay, dios. Oh, 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 oh. Qué pasa ahora, qué? Voy a darte un glider y una misión. Quiero que te ayuden a escalar la fortaleza. Sí, dale. Sí, ok. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué carajo? ¿Qué es esto? No entiendo la mierda. ¿Con qué lo manejo? No entiendo el carajo... Qué tengo que hacer, no tengo la puta idea de qué está pasando. Ah, da cagada, pero es increíble esto. Qué carajo le pasa a este juego? Está flasheándola terriblemente. Y ahora qué hago yo? No sé, se maneja solo. Esto no tengo la más puta idea de qué está pasando. Ah, soy un campeón. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde hay enemigos? ¿Qué hago? Entiendo. No entiendo un carajo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Lo estoy manejando yo? No entiendo nada. ¿Ya está? ¿Me está jodiendo? Uy, Dios mío. No hice nada yo. Somente vi una cinemática. Uy, Dios mío. ¿Por qué es Capitán de mierda? Estoy tan repodrido, flaco. A ver. Atacalas vos, la puta que te repario. Aprocha, aprocha, aprocha las pelotas, la puta madre. ¿Qué carajo hago ahora? Ah, ese de allá, mirá. ¿Cómo me lo marcas un poquito más grande? ¿Y ahora? ¿Qué toco? ¿Qué hago? ¿Qué mierda? ¿Qué carajo hago? No entiendo, ¿qué tengo que hacer? R, T, T, F... Ah, ahí está. Oh, Dios mío. A ver, la R. Sí, dale. A ver, ¿dónde? Voy a disparar a los míos, hijos de puta. Toma, puto. No importa, disparar igual. Claro, no me puedo disparar a los míos. Vamos a dispararle a los que están. Oh, Dios. Dale, dispara acá. Voy a matar a los míos, ya fue. Tienen repodrido. Bien, listo. Aprocho de Cap Time para que se te chope la pija. Ok, vamos, a ver si peleamos. Vamos a decir, Aprocho de Cap Time para que te venda merca. ¿Y yo qué hago? ¿Cómo ataco? No entiendo. No entiendo. Ah, pues estos son todos remangos, ¿qué están haciendo? Ah, mira. Uh. Espera, espera, espera. Ah, tengo una espada. Soy un arquero pero tengo una espada. Soy re bueno yo. Toma, pegale, pegale. No, Capitán. Aprocho de Cap Time para salvarlo. Toma, la puta cara. Estaba bien sobre ti. Ajá, sí. ¿Puedo, puedo empezar a jugar? ¿Qué? ¿Qué? Oh, Dios mío. Sí, dale, va. ¿Para qué puse a jugar el prólogo? Me cago en la puta madre. Aprocho de la concha de tu vieja. ¿Qué carajo pasa? ¿Qué mierda es eso? Uh, se están limpiando. ¡Campers! ¡Camper! Pum. Pum. Piu, piu. Pam, pim. Pum, pam. No sé ni cuáles son los míos. Parapapim, pim, pum. ¿Un perro? What the fuck. Ah, no, es un gato. Ah, bueno, el capitán con una flecha clavada en el corazón pelea más viola que estando sano. No pude ni pelear, es una cinemática, me estás jod... Dale capitán, la puta que te repario. Otra cinemática... Capitán, continúe conmigo y sabrás. Uy, Dios, basta, que termine ya esta cinemática del orto. Ah, fue todo un puto sueño, programate la reputa que te parió, boludo. ¿En serio? Ve yo que estaba ilusionado con la armadura que tenía, re piola. No, Dios, sos un hijo de puta. Me hiciste comer todas esas cinemáticas de mierda al pedo. Si, andate, ya esta, chao. Si, si. Y ahora soy un pete de mierda, manco del orto que estaba en el traje choto. Dios, que perro de mierda. Que mierda, que pasa ahora? Si, andate, que te parió. Puta cinemática. Oh, es la concha de tu madre. Eh, la nata es la concha de tu madre. Que carajo es esta? No puedo moverlo del lugar del chat del orto. Que, que, que es esto? Que, 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 quien sos vos? Quienes son estos? Que es esta gente? No entiendo. Dame algo. Dame algo. No. Dame algo. Dame algo. Oh, que mierda sos. Que, ya estoy repodrido. Que carajo te pasa vos? Que, que, que queres? Que, que tengo que hacer? No entiendo. No entiendo. Si tu? Me estoy perdiendo. Me duele. Me duele. Cómo te muestras? No entiendo. No entiendo. Si no entiendo. un crítico, dale, dale con la espada, ven ahi, basta de bailar, basta de bailar, un gato, el gato, el gato, el gato me esta hablando, me esta jodiendo, what the fuck, que se fumaron los de este juego, una hora estoy jugando a esta mierda, climb trees by standing here, que dice, este juego es epico, salta, no le paso nada, menos 275 por caida, report Jenny, que es esta pelotuda, dale Jenny, my dolly fangs, you are the best, sanate la puta que te pario, bueno gente, vamos a dejarlo por aca, el juego, la verdad, esta bueno por ahora, me esta gustando, por mas que haya dicho un montón de cosas, me parecia absurdo tantas putas cinemáticas, pero bueno, vamos a ver que banda voy a jugarlo con un par de compañeros del laburo, asi que van a ver proximos videos, en modo cooperativo y cosas por el estilo, asi que nos vemos gente, adios, chau chau, chau, hijo de puta morite.